hola qué tal cómo están bienvenidos una vez más a nuestro programa tu voz también cuenta yo soy jessica castro y en esta ocasión les traigo una reacción a petición de la gente de los paraguenses para que hable de la chica de mis universos chinis palacio la mis nicaragua que conquistó la corona de el reinado de belleza más importante del mundo felicidades a ella y a su familia por ese trabajo por ese esfuerzo por estar demostrando que el querer es poder independientemente de las limitaciones que tengas creo que hay un mensaje importantísimo dentro de esto no tanto por el hecho de que la chica haya coronado y que el nombre de nicaragua esté por todo lo alto que el mundo se entere para el que no sabía ahora sí sepa que es nicaragua dónde está nicaragua y probablemente se interese en la historia reciente que está viviendo nicaragua políticamente hablando ahora voy a tocar dos puntos importantes número uno todo el odio que recibió esta muchacha durante el tiempo que estuvo concursando por parte de los mismos nicaragüenses de los medios oficialistas y de la idiotez que están cometiendo la disque oposición entre comillas queriendo que la chica desempeñe un rol que no le corresponde ok ellos están pidiendo de que ella denuncia a la dictadura que hable de ortega y ya vamos a ahondar en el tema y porque no estoy de acuerdo con esta posición de estos politiqueros ridículos bien empezando con que la muchacha es de carazo concurso lleva varios concursos que había ganado ganó el mistín ganó el miss nicaragua el mismo mundo ya tenía ella digamos la experiencia en participación en público el manejo en público pasarela oratoria se estaba súper súper preparada y obviamente destacó desde el primer momento que piso el escenario de el mismo universo y era de las favoritas para ganar muchísimos expertos en belleza ex reinas de belleza y habían hecho sus proyecciones y la tenían a ella entre el top 3 y probablemente la ganadora y no se equivocaron sin embargo dentro de nicaragua habían dos gators y una chaparra y ustedes ya sabrán de quiénes estamos hablando que se dedicaron a burlarse de ella a tratar de ridiculizar la por el traje nacional que en este caso era el sanate que el traje aparte que estaba precioso ella hizo lo que debía y lo vendió al mundo y el mundo se enamoró de ese sanate precioso que ya representó y por otro lado pues el origen humilde de esta chica ella en algún momento en redes sociales pidió apoyo para el negocio familiar que era la venta de buñuelos y explicaba también que su mamá venden a catamales y que es una persona creyente también la chica era opositora hay fotos donde ella estuvo participando en las manifestaciones antigubernamentales y luego vemos como todo lo que tiene que ver con los politiqueros empezaron a tratar de intrometerse intentaron a tratar primero a desprestigiar la después diciendo de que ella no tenía la calidad como para ser electa como para llegar a los tops de menospreciando completamente a la muchacha y cuál es el problema cuál es la envidia que surge de esto pues obviamente que no era una una muchachita de estas fresitas nicaragüenses de apellidos que tienen plata que tienen el billete para comprarse los vestidos que quieran para viajar por el mundo las veces que quieran sino que se trata de una joven que viene trabajando desde muy a temprana edad no sólo ella no sólo el esfuerzo de su familia para que pudiera cumplir su sueño dentro de los reinados de belleza sino que además lo está con se está consiguiendo lo que han querido por muchísimos años en el certamen de mis universo con la misma nicaragua que es darle esa corona del mundo a nicaragua y justamente es la primera centroamericana que gana esa corona o sea es un momento histórico y lo ha hecho una muchacha de origen humilde de origen sencillo y eso es lo que le ha dolido a los envidiosos payasos de nicaragua sobre todo a los presentadores de televisión de canal 13 que supuestamente son periodistas pero yo no les veo de dónde porque no tienen profesionalismo ninguno y sin embargo se dedican a atacar a una chica que ha destacado y que aparte de eso tiene preparación tiene formación profesional porque tengo entendido que es periodista o sea es graduada de la uca incluso y que además si nos vamos a la otra a la otra parte la mayoría de los mensajes de los politiqueros de nicaragua porque primero estamos hablando de la contraparte que son los oficialistas del régimen sandinista que hicieron de todo cualquier tipo de cochinadas y bajezas en contra de la chica no pudieron con ella y ahora nos vamos a la otra contraparte la disque oposición de nicaragua exigiéndole que ahora que tiene la corona que ahora que está en boca de todo el mundo ahora que ya la conocen que utilice la corona que utilice su voz para denunciar a la dictadura de ortega y que hable por monseñor rolando álvarez a ver para empezar que la chica acaba de ganar no sólo la corona no sólo no sólo un enorme premio en dinero que un montón de beneficios en joyas ropas perfumes una barbaridad de premios que va a recibir que le ha cambiado la vida completamente ahora ella es trabajadora de la organización miss universo es decir ella pasa a trabajar directamente en todas las digamos en todas las lo que la organización le pida que haga para asistir a todos los eventos que la organización promueve y ese es ahora el trabajo de ella que tengo entendido va a tener un apartamento en nueva york o sea que pasa a vivir en eeuu la dictadura de nicaragua el día antes había dicho que no se le iba a permitir la entrada de regreso pero al verla que ganó entonces revocó esa decisión y entonces dijo que sí que la chica podía entrar autorizaba a entrar a chenny's palacio de regreso como mis universo y emiten una nota de prensa felicitándola ahí pueden ver ustedes el grado de hipocresía que existe en este tipo de medio ahora lo que no sabemos nosotros es hasta donde la chica chenny's se va a comprometer con el régimen o que la puedan obligar a que hable a favor de ellos o que haga el show mediático como han utilizado a deportistas a diferentes atletas dentro de nicaragua y una cosa bien curiosa que justamente la propia noche que se digamos la eligen como la mis universo el descarado de fidel moreno se presenta a la casa de ella o sea la casa de su mamá y de su familia disque a felicitarlo ahora a mí me preocupa cómo pueden ser tan irresponsables todos estos cínicos de la disque oposición sabiendo número uno que la chica anduvo en las protestas ante ante gobiernos sabiendo que la familia está expuesta dentro de nicaragua sabiendo que ya está en el radar de la dictadura que digan que ella se pronuncie sabiendo el riesgo que corren estas personas que son opositoras hay que tener un poco de responsabilidad y de sentido común cómo van a estarle exigiendo a una reina de belleza una representante de belleza lo que han sido incapaces de hacer todos los politiqueros basuras de nicaragua cómo van a depositar en ella esa responsabilidad cuando evidentemente ella no es política ella no está liderando ninguna oposición ella simplemente está concentrada en lo suyo que es el certamen de belleza ojalá que cuando ella tenga la oportunidad de explicarle a alguna autoridad lo que está pasando en nicaragua sea capaz de hacerlo sin poner en riego ni a su familia ni su integridad física entonces eso hay que tenerlo muy claro y dejemos de ser cajas de resonancia de repetir las estupideces que proponen estos politiqueros criollos y al final de todo creo que nicaragua está demostrándole al mundo de que tiene gente muy valiosa que si bien es cierto lo que se conoce es la porquería y la podredumbre de la clase política dentro de su gente a pesar del sistema y esto va para todos la gente de latinoamérica para todos los izquierdos para todos los borregos para todos los que creen en él en el socialismo en el comunismo que culpan a la clase social alta de tu miseria de tu pobreza aquí está demostrado de que sólo los mediocres se quedan atrás esta chica está rompiendo con esa narrativa progresista de los conformistas de los resentidos sociales que culpan a todos los demás por su desgracia o por su miseria o por no haberse superado cuando increíblemente a nivel mundial una jovencita de origen humilde se ha coronado con el mismo universo y le ha dado esa alegría a nicaragua que en más de 70 años que tiene de existir el certamen nunca nadie lo había conseguido entonces el mensaje principal es el deseo de superación el ejemplo que está haciendo esta jovencita y que debería de ser motivo de alegría y de orgullo para no sólo para nicaragua sino para toda la región latinoamericana y demostrar que con constancia y con esfuerzo se pueden lograr los objetivos cuando uno está determinado a conseguirlo y eso creo que es lo que nos ha faltado a los nicaragüenses para terminar de tumbar y tirar a patadas a todos estos desgraciados politiqueros dictadores ladrones que tenemos en nicaragua que los mantenemos con nuestros esfuerzos y con nuestro trabajo y que ellos sólo vienen a parasitar y a empobrecernos cada día más jenis palacio ha roto esa narrativa de que todos los demás son culpables de tu mediocridad cuando está demostrando de que cuando una persona realmente se esfuerza y cree en sí misma y se cultiva a sí misma se puede llegar a lo más alto y en este caso que esta chica estaba dentro de los reinados de belleza ha logrado conquistar el máximo galardón de lo que ella se propuso que es dentro de los reinados de belleza la corona más importante que es el Miss Universo así que muchísimas felicidades a todos los nicaragüenses y muchísimas gracias a toda la región latinoamericana que también se volcó a apoyar masivamente a nuestra candidata a nuestra Miss Nicaragua para que llegara hasta la final de esta coronación y es un triunfo para todos los latinos así que este es mi mensaje espero que nosotros tomemos el ejemplo y que esa misma determinación y ese mismo esfuerzo y ese mismo trabajo y ese mismo empeño lo pongamos a la hora de atacar a la dictadura de Nicaragua para poder terminar de sacarla de una vez por todas del poder y transformar a nuestra querida Nicaragua en un país próspero con paz pero también con justicia así que muchas gracias como siempre les recuerdo no es la gota la que termina por partir la piedra sino la constancia con la que cae